Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este coloquio del tercer sector sobre la reforma de la ley de propiedad horizontal. Para mi condominio.com, que cuenta en este caso con el apoyo de la Escuela de Ciudadanos y de radiocomunidad.com, es un gusto darles la bienvenida a este espacio de reflexión que regularmente se abre en esta sala, en el Salón Armando Janssens, para abordar diferentes temas de interés para la sociedad civil venezolana. En el caso de hoy, vamos a hablar, siendo este el mes de los condominios, con motivo de que el próximo 15 de septiembre se cumplen 60 años de la promulgación de la ley de propiedad horizontal y desde hace ya 8 años se celebra el 15 de septiembre el Día del Condominio, con motivo de ser el mes de los condominios, el coloquio del tercer sector de este mes de septiembre es justamente, está dedicado a la temática de los condominios. Condominios que en este momento viven el peor momento económico y social de su historia y en eso estamos pues trabajando activamente desde la Escuela de Ciudadanos y de micondominio.com, pero también hay que abrir un espacio para pensar ese instrumento jurídico que está a punto de cumplir 60 años. Y no tenemos mejor invitado que la doctora Yelitze Cortés. Yelitze es una profesional del derecho con muchos años de experiencia desde la perspectiva de los condominios, desde la perspectiva de la administración de condominios. Ha litigado, ha estado en labores gerenciales relacionadas con el concepto y el diseño de políticas hacia los condominios en Venezuela. Y por eso su desempeño como voluntaria, como colaboradora de la Asamblea Nacional como asesora en la promoción de una necesaria reforma de la Ley de Propiedad Horizontal. Una especial bienvenida damos hoy a los estudiantes de la Escuela de Derecho y la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela que están haciendo su servicio comunitario con micondominio.com. Y justamente para ellos hemos organizado este coloquio para que ellos puedan conocer de primera mano, de la mano de Yelitze, que es una actora en ese proceso de reforma de la ley, por donde han estado las conversaciones, hasta donde se ha llegado en materia de pensar, de diseñar los condominios del futuro para Venezuela. Así que Yelitze, para nosotros es un gusto recibirte. Gracias, Yelitze. Tienes un auditorio sumamente joven, lo cual nos incluye a todos los que estamos aquí. Y bueno, esperamos escucharte el tiempo que tú lo desees y luego abrimos un intercambio. Atendiendo un poco lo que comentaba María Elena, que era importante cuando hablamos de este tema, hacer conciencia de que la participación ciudadana es importante no solo a nivel electoral, sino participando en asuntos comunitarios. Este es el vivo ejemplo de ello. Yo llevo, antes de empezar esto, les estaba comentando a ellos aquí en privado que yo, desde que me gradué, estoy trabajando con condominios. Mi primer empleo fue en la administración de condominios. Por supuesto, yo quería, como todo abogado, entrar a un bufete de abogados. No conseguía trabajo y empiezo a trabajar allí como asistente del presidente. Ya luego, internamente, codeándome con los abogados de la administradora, viendo las comunidades, viendo los deudores, viendo las juntas de condominios, los trabajadores residenciales, empiezo más o menos a fobiarme con el tema. Y ya luego, después de unos años, paso al departamento legal de la empresa, es decir, que llevo toda mi vida de ejercicio, que es el mismo tiempo que tengo de graduada, soy egresada de la Universidad de Santa María, y llevo todo ese tiempo trabajando con condominios. Es decir, que puedo tener de cada asunto una experiencia, no me la sé toda, todos los días aprendemos algo nuevo, y para eso estamos aquí. Y quiero agradecerles la invitación. Ciertamente, en la oportunidad que yo soy llamada para formar parte de la Comisión Asesora de la Asamblea Nacional por allá en el 2006, es decir, estamos hablando de más de una década, era, sí, era porque estoy vinculada al mundo de la administración de condominios y a las comunidades. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te llaman a ti como abogado para que tú entregues más o menos las propuestas que tú has logrado ver inclusive en tu ejercicio, porque yo actualmente no estoy litigando como tal, pero litigué mucho, hice muchas demandas de condominio, manejé muchísimos procesos judiciales en contra de deudores del condominio, recogí de mano de propietarios de juntas de condominio, en asambleas, que inclusive me ha tocado ir en representación de la administradora, recoger un poco lo que es el sentir del copropietario de la junta de condominio, y hasta de las mismas administradoras de condominio, porque la ley debe recoger a todas las partes involucradas, hasta a la misma parte de administración de condominios. Entonces, ¿qué pasa? Que en el día a día, que eso no ha cambiado de allá para acá, porque he estado muy involucrada con el tema de los condominios, en el día a día escuchas a gente que ves casos diarios y ves cómo tú puedes ir anotando, puedes hacer tus apuntes y puedes ver de cada vivencia y cada experiencia cómo mejorarlo cuando te toque ir a dar tu aporte. Cuando surge la iniciativa, a cargo de la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional, allá en el 2006, fui una de las abogadas llamadas, porque estoy en el medio, pues, o sea, eso no es algo de que de repente me inscribí en algún sitio, yo no fui voluntariamente a la Asamblea Nacional, o sea, alguien en algún momento me escribió, doctora, usted que maneja propia horizontal, por favor, ¿está dispuesta a ofrecer su apoyo? Bueno, yo no sabía en lo que me estaba metiendo y dije que sí. Eso significaba muchas, pero muchas horas de trabajo, ¿ok? Muchas horas de trabajo. Era salir de mi trabajo de repente algunos días después de mediodía, tener que hablar en mi trabajo y decir, a partir de las dos me voy, porque me voy para la Asamblea. Otros días, de repente no iba yo, iban los demás abogados, éramos un grupo pequeño realmente, y de repente me iba entonces yo después de las cinco de la tarde, pero eso significaba que yo salía de la Asamblea Nacional a las nueve, diez de la noche. Y todo eso son los gastos que corren por cuenta tuya. Ojo, en ningún momento yo quería recibir ninguna contraprestación. Para mí, la mejor contraprestación que yo pude recibir de eso es decir que estuve allí. O sea, para mí eso es importante. Y que se me haya dado la oportunidad de yo poder expresar lo que yo día a día vivo con las comunidades. Todavía, o sea, yo tengo mis apuntes, tengo, digo que algún día voy a escribir un libro. O sea, son muchísimas cosas porque lo ves todos los días y dices, bueno, todos los días aprendes algo nuevo. Entonces, ¿qué hicimos en esa oportunidad? Nos reunimos varios abogados, fuimos a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Administración y Servicios, y empezó una ardua tarea que duró probablemente un poco más de unos seis meses. O sea, fue bastante tiempo que estuvimos en eso. Honestamente, no recuerdo ahorita el tiempo, pero eso fue así. Día feriado, recuerdo que el 5 de julio, cuando habían algunos actos cerca de la Asamblea Nacional, los guardias no nos dejaban entrar. Tenía que yo entregar una autorización, una credencial, pues, que me acreditaba, acreditaba, donde decía que yo estaba trabajando con eso, pero fue bastante duro. ¿Qué hicimos allí? Se hicieron las mesas de trabajo. Hubo una parte especialista en lo que es técnica legislativa, porque no es solo decir lo que yo, pero yo no lo sé llevar artículos. O sea, estuvo un equipo bien nutrido allí. Estuvo un equipo también de gente que trabaja con administración de condominios. Yo que vi de la mano todas las propuestas de los propietarios y de las juntas de condominios y cosas que he visto en las asambleas. Y de allí nació un proyecto que se entregó allí en la Asamblea Nacional. Y bueno, y ahí quedó. Ya después, pues, no hubo... Me quedé en la etapa donde ya culminaba mi trabajo como abogado y dando mi aporte con la experiencia que tenía yo en la parte de condominios y de propiedad horizontal. Y ya después eso quedó en una fase donde ellos le llamaban el parlamentarismo de calle. Es decir, tenían que ir plaza por plaza con unos megáfonos y unas cosas a explicarle a la gente más o menos. Ya yo no podía seguir en esa parte porque yo estaba trabajando bajo una relación de dependencia. Es decir, o yo renunciaba a mi trabajo y me dedicaba a eso, o me quedaba en mi trabajo y decía, bueno, hasta aquí llegué. Como ya yo había dado mi aporte de todo el conocimiento que tengo en la materia, juicios también, llevé bastante juicio sobre condominios. Entonces ya hasta ahí llegó mi trabajo. Ya después le hicimos seguimiento y nada, eso quedó ahí. Muchas propuestas posteriores se recibieron en la Comisión de Administración y Servicios de otros proyectos de ley. Yo no participé en ninguna de esas y dije, bueno, cuando ya volvamos a retomar el tema o que yo sea llamada para dar mi aporte, bueno, con muchísimo gusto lo haré. Si estamos en la oportunidad de promover una reforma a la ley, ojo, a mí me parece que nuestra ley es una muy buena ley. Es una muy buena ley, es una ley fácil de entender, no es complicada. Es una ley con pocos artículos. Y si nos ponemos a ver, la podemos mejorar. Como no, hay muchas cosas, hay muchos vacíos que se ha dejado a criterio de los propietarios. Por eso es que hay muchos conflictos, pero también tenemos decisiones, tenemos sentencias que de allí nos podemos nosotros ayudar para poder fortalecer esta ley que nosotros tenemos. Nuestra ley es una de las mejores leyes. ¿Qué hay que mejorarla? Sí, como no. Podemos guiarnos de la legislación comparada, por ejemplo, a la ley de propiedad horizontal de Colombia, la ley 671, creo que se llama, es una excelente ley, véanla. O sea, es la ley ideal, pero nuestra ley también es buena. Nuestra ley está bien estructurada. Tiene, bueno, una que otra cosa que podemos mejorar. No tiene, hay un vacío porque no tiene regulado el fondo de reserva y resulta que entonces nos mandan al documento de condominio, pero entonces viene la diatriba que prevalece. Si prevalece el documento de condominio, prevalece la ley. Es decir, hay que tratar de que todo esto se recoja en un cuerpo normativo que ayude definitivamente a las comunidades a salir adelante. Por ejemplo, el tema de la participación comunitaria también. Entonces, claro, ¿qué se hizo en esa oportunidad y cuáles fueron los aportes que entregamos en eso? Como estamos hablando de hace más de 10 años atrás, yo quiero hacer como que un mix. Lo que aportamos en esa oportunidad y lo que luego, con el pasar del tiempo, a mi juicio, deberíamos incorporar nosotros en la reforma de la ley de propiedad horizontal. Por ejemplo, una de las primeritas cosas que salieron allí en la mesa de trabajo era que necesariamente debíamos incorporar a las unidades inmobiliarias. Es decir, las asociaciones de vecinos, cuando cerramos las calles que surge esta necesidad, los cuerpos de las unidades inmobiliarias de townhouse, que entonces uno se rigen por la ley de parcelas, entonces uno se rigen por la ley de propiedad horizontal. Entonces, es importante unificarlos para que haya un buen manejo de lo que es la propiedad horizontal, aunque son regímenes distintos. Se hablaba que de repente no se llamara ley de propiedad horizontal, sino ley de comunidades inmobiliarias, pudiera ser. Pero es cuestión de integrar a todas estas comunidades porque hay una necesidad realmente de hacerlo. Por ejemplo, son conjuntos que comparten en común vigilancia, áreas comunes, espacios comunes, todo eso. Entonces, hay como que un vacío que dice, bueno, ¿cuál ley aplico? No, pero no me toca esta porque yo estoy sometida a este régimen. Entonces, en esa oportunidad se habló de la necesidad de incorporar estas unidades. Otra de las cosas era mejorar el tema del quórum en condominio. No es posible que sigamos viviendo a estas alturas con una excesiva rigurosidad de la unanimidad. O sea, ¿cómo es posible? Yo no puedo lograr un 100% en una comunidad. Entonces, tratar de bajar un poco ese término, ese porcentaje, ese quórum de las decisiones en condominio, para que haya realmente una forma adecuada de tomar las decisiones en las comunidades. Por ejemplo, para poder usted modificar el documento de condominio, usted debe tener un 100%. Ahora, ustedes se han preguntado, ¿quién hace los documentos de condominio? Los documentos de condominio lo hacen los constructores. Es decir, lo hacen personas particulares. El legislador no intervino en su formación. ¿Quién hace el documento de condominio? Los dueños de las promotoras. Entonces, ellos hacen un documento de condominio, se lo entregan a los abogados de ellos, y ya después de ahí, cuando entregas y nace tu primera junta de condominio, empieza Cristo a padecer. Porque resulta que el constructor colocó en un conjunto de ocho edificios, hizo un solo documento de condominio. Entonces, empieza el problema. Ahora me quiero separar, ¿cómo hago? Ah, no, necesito el 100. Pero cuando yo digo que necesito el 100, es que necesito el 100 con nombre, apellido, cédula, porque eso va para el registro. Yo personalmente intenté modificar un documento de condominio donde hay 11 propietarios y no pude. 11. No pude hacerlo. Porque entonces te mandan, vas para el registro, porque dice, bueno, por unanimidad, haces tu asamblea, te vas para allá. Después en el registro dicen, váyase para Catastro. ¿Por qué me tienes que mandar a Catastro? Cuando vas a Catastro, Catastro no sabe ni de lo que tú le estás hablando. Es algo, entonces queda el documento de condominio así. Es un desastre. Entonces, tratar de bajar esa rigurosidad excesiva que tenemos con la unanimidad en la ley. Esa es una de las propuestas que nació de esa mesa de trabajo. Otro, importantísimo, es mejorar la participación comunitaria. Es importante que se establezca obligatoriedad de asistir a las asambleas de condominio. Ahorita usted hace una asamblea de condominio y no baja nadie. Bajó más gente el día que hubo el temblor. Primera vez que veo tanta gente reunida en mi edificio. Estaban todos. Era la oportunidad para tomar decisiones en el condominio. Ajá, ajá. No, yo estaba ahí. Entonces, Yelice, por favor, mira, ¿qué opinas de tal? Ah, ok, vamos a aprovechar ahorita que estamos aquí. Bueno, bajaron hasta los perros. Pero tú convocas una asamblea y no baja nadie. No baja nadie. No baja nadie. Entonces, hay legislaciones que te establecen la obligatoriedad del copropietario de asistir a sus asambleas. Y hay penalidades. Entonces, una de las propuestas es esa. Otra, obligatoriedad de formar la Junta de Condominio. Bueno, de repente yo sería un poquito relajada con eso. De repente, bueno, de formar parte de la Junta de Condominio, yo no lo colocaría como obligatorio. Bueno, ya escucharíamos la opinión de otras personas, pero, por ejemplo, allí, yo no lo colocaría. Pero sí la obligatoriedad de bajar a las asambleas, porque resulta que en muchas oportunidades su asamblea se decide con los tres gatos que bajaron. Y eso no puede ser así. Es que existe en la ley, o sea, tú no puedes negarle la representación del propietario de asistir a las asambleas. ¿Qué asista a la asamblea? Puede asistir y tiene derecho a voz y voto. Y puede tener derecho a voz y voto, claro que sí. Eso lo podemos, sí. Eso lo podemos, de repente, ahondar un poquito más adelante para no desviarnos un poco del tema. Pero sí se puede hacer. El inquilino tiene derecho a voz y voto en la asamblea. Lo que no tiene es derecho a formar parte de la Junta de Condominio porque son cargos reservados a propietarios. Pero tu inquilino puede bajar con una autorización simple, inclusive, otorgada el mismo día de la asamblea. Pero podríamos proponer. No, no porque estaríamos entrando, no, no porque estaríamos hablando de otra cosa. O sea, eres responsable cuando respondes inclusive con tu propio patrimonio y con tu inmueble. ¿Con qué va a responder el inquilino? O sea, debe haber algo atado allí, en asunto de responsabilidad, porque tú manejas recursos financieros comunes. Entonces, es mi opinión, ojo, respeto la opinión de los demás, pero yo como abogado lo veo de esa manera, porque he visto cómo se manejan fondos y se maneja, estamos hablando de, bueno, y ahorita mucho más, y ni siquiera hay sanciones contra los mismos propietarios, menos lo vas a tener con los inquilinos. ¿Ves? Entonces ahí tengo mis reservas. Ok. Otra de las cosas, ok, mejorar el quórum. Estamos hablando de que la ley de propiedad horizontal establece varios sistemas de quórum. Por ejemplo, está el 100, está el 75, está el 33. A mí me parece que el 75 se alcanza. Sí se alcanza porque hemos visto comunidades donde has logrado el 75%, inclusive el 80% de participación. Sí se logra. Otra de las cosas, este, bueno, el tema de lo de la, hay dos formas de participación en la ley de propiedad horizontal, que es la asamblea y la carta consulta. Son dos formas de participación que la ley prevé para que nosotros podamos manejar temas de asuntos comunes. Es decir, no solo voy a bajar a mi asamblea, es decir, presencial, que es lo ideal. Yo soy defensora de las relaciones personales. Yo soy defensora, yo soy muy tecnológica y todo eso. Pero yo soy muy defensora de estar sentados aquí y de escucharnos y de vernos las caras. Entonces, una de las formas que tiene la ley es esa, la asamblea. Es decir, bajan todos los vecinos y hablamos. Eso no lo va a sustituir. Ninguna tecnología ni nada. Jamás en la vida. Pero tienes también el otro mecanismo, que es la consulta escrita. Está establecido en el artículo 23 de la ley. Que es lo que la gente llama comúnmente la carta consulta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay artículos en la ley que te dicen, la junta de condominios será designada por la asamblea. El administrador será designado por la asamblea. Pero tienes una ley que te establece un requisito oneroso para poder hacer tu asamblea. Y es la publicación en prensa. ¿Ve? Yo llamo una asamblea hoy. Yo llamo hoy una asamblea y no baja nadie. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Cuando usted no obtenga un quórum en su asamblea, usted debe pasar una carta consulta. Es decir, yo hice mi asamblea, notifiqué por prensa, hice mi gasto y no bajó nadie. No bajó nadie. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer entonces una carta consulta. Es decir, agarro una hojita como esta que tienen las muchachas acá, lo paso propietario por propietario y pregunto. Una pregunta muy específica. ¿Está usted de acuerdo en que Elías Santana y Andrés Cova formen parte de la Junta de Condominios siendo miembros principales? Y que María Alejandra y César sean los miembros suplentes. ¿Cómo logro yo eso? El mismo día de la asamblea, entonces yo hablo con los vecinos. Mira, ¿qué pasa? Vamos a irnos a carta consulta. Vamos a hacer como que una, vamos a hacer, sí, unas postulaciones. Vamos a hacer unas postulaciones. Entonces, vamos a hacer un llamado a los compuestos. Se ha estimado propietario, ¿por cuánto? En fecha tal una asamblea. Y no hubo cuero suficiente para tomar. Y como quiera, que la ley establece que puedo hacer una carta consulta. Se invita, hago como una carta motivacional. Invitamos a todos los propietarios a fin de que postulen. Tengo que hacerlo así. Porque una vez me pasó, bueno, yo digo, ¿no? Mi refrán favorito, mi dicho favorito es aquel que dice, el que es picado culebra cuando bebe juco brinca. Entonces, en una de esas asambleas, ahí con los vecinos. Ay, doctora, sí, 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 yo sé de la Junta de Condominios. Y, ok, también. Entonces, pasamos lo de la carta consulta y resulta que yo no le había agarrado a los propietarios como que su manifestación de voluntad. ¿Cuándo? Dijo que no. La persona que estaba ahí. Que no, que no porque él no quería. Que él dijo que él podía colaborar. Yo dije, no me pasa más nunca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y decimos, bueno, por favor se solicita su carta de postulación. ¿Cómo es una carta de postulación? Algo sencillo. Algo sencillo. Yo, César Correa, venezolano, mayor de actitud de la ciudad, manifiesto formalmente mi voluntad de formar parte de la Junta de Condominios, el edificio. ¿Cómo se llama tu edificio, César? Donatela. Ya. Él me envía eso, me envía la copia de su cédula, me envía su copia de su documento de propiedad y yo preparo la carta consulta conforme lo establece el artículo 23. Entonces, ¿qué pedimos? Que sea reconocida en estas dos formas de participación, no solo la asamblea. ¿Para qué? Para que la comunidad pueda de repente escoger entre ambas. ¿Por qué? Porque el aviso de prensa ahorita es muy costoso. Yo creo que un aviso de prensa ahorita está saliendo. En 30 y algo vi el último, el último, el último. Ajá, exacto. Exactamente, exactamente. Otra cosa que es importante, otra cosa que era importante que se plasmara ahí en la ley es el tema de los fondos, los fondos de reserva, los fondos operativos, todos aquellos fondos. ¿Por qué? Porque necesariamente usted en comunidad gasta más de lo que mensualmente, o sea, siempre imprevisto. Entonces, ¿de dónde sacas tú eso? Lo tienes que sacar de un fondo operativo o tienes que establecer algunas cuotas especiales o tienes que hacer algo. Entonces, empieza la gente a decir, ¿qué dónde está la fundamentación legal de la cuota extra? O sea, empiezan con las preguntas. Ajá, pero ¿qué dónde está? ¿Qué de dónde sacamos nosotros eso de fondo operativo? Y son cosas que existen en las comunidades. O sea, usted no vive como al día. Usted no dice, bueno, yo voy a pagar hoy mi trabajador residencial, voy a pagarme, ajá, ok. Y si yo tengo algún imprevisto o si yo quiero efectuar algún tipo de trabajo y no me permite el tiempo andar esperando tanto. Por supuesto, ahorita estamos en una situación totalmente atípica. Ahorita yo no recomiendo tener nada, ningún fondo. Eso es teniendo plata y compran que sea bombillo. ¿Ves? Pero yo pienso que esto es una coyuntura y que en algún momento vamos a salir de esta. ...realidad del país. Entonces, sí, ciertamente debes limitarlo porque no puedes darle rienda suelta al asunto porque no puedes tampoco agarrar y alquilar la conserjería o el inmueble que temporalmente usa el trabajador residencial como vivienda. En eso sí yo no estoy de acuerdo que se alquile, ok. Porque es un arroz con mango, lo pasas a otra jurisdicción, te sales de la jurisdicción civil y te vas para la jurisdicción inquilinaria. Entonces yo eso no lo recomiendo, pero sí estoy de acuerdo, y muchas comunidades lo están, en que yo pueda tener arriba, que Telefónica me pague por tener sus antenas allí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Firmamos un contrato por poner algo con alguna de estas empresas o de cable o de telefonía y ellos se encargan de la impermeabilización de nuestra azotea. Ellos se encargan del estudio que los ingenieros especialistas en peso necesiten hacerlo y ellos se encargan de pagarnos un monto que generalmente pedimos anual por adelantado. Eso es un ingreso que tiene la comunidad, nada despreciable. Entonces, eso de acuerdo a la ley no lo puedes hacer. Sin embargo, se hace. Yo ahí voy a hacer una acotación, ¿no? Deberíamos detener eso muy, muy, muy claro. O sea, porque si alguna cosa yo le critico a la ley de propiedad horizontal, primero, yo estoy de acuerdo con los doctores de Lixan que no deben alquilarse para aprovechamiento y menos la consagrería y menos inventar como visto y ya no es la tercera vez que veo una venta de una consagrería con documentos registrados. ¿Por qué? O sea, con documentos registrados. ¿Ok? ¿Para qué lo sé? ¿Cómo se puede como registrador? Bueno, se puede, doctor. Eso se puede. Aquí se fue, doctor. Aquí se fue, doctor. Aquí se fue, doctor. Entonces, para concluir esto. Eso de los alquileres tendríamos que verlo siempre y cuando también lográramos aquello que dijimos en nuestro curso de materia de propiedad horizontal en esta misma sala que decíamos que la ley no podía permitir también nuestro estatus de que tenemos que cumplir con las mismas obligaciones que una compañía anónima, por ejemplo, tenemos todos los obligatoriedad contra el CEMIA, contra la LOXIMA, contra todo. Cumplimos con todos esos requisitos, pero nosotros no generamos un ingreso permanente. Nosotros lo que hacemos es reponer gastos en los edificios. Entonces, no somos fondos, no percibimos ganancias como tal. Fíjese que por eso, ya te oí la palabra, fíjese que por eso, lo dije clarito, aprovechamiento económico. Es decir, que yo quitaría la palabra ahí, arrendamiento. Es decir, para mí eso no debe existir porque te vas a otras jurisdicciones. Sí, tengo una duda. Ha habido, hemos sabido en los últimos días, a partir de intercambios con vecinos, que ha habido edificios en los cuales los cocapietarios han hecho como una especie de venta de garaje, por decir algo, los días sábados, los días domingos, cada X tiempo mensualmente, cada 15 días bimensual, y entonces ponen ahí lo que es el salón de fiestas del condominio a una cantidad de artículos de la venta, venden eso y un porcentaje se lo queda cada uno de ellos y otro porcentaje se lo queda el condominio. Yo sé que eso no es un aprovechamiento formalmente establecido de áreas comunes, pero por lo que entiendo puede ser algún tipo de aprovechamiento económico. Quisiera saber qué opinan ustedes, cómo lo ven. Sí, es que eso no causa ningún efecto jurídico porque eso no está firmando ningún contrato con nadie, eso tú no estás firmando ningún documento ante la notaría ni ante el registro. De hecho, tú puedes tener inclusive allí en tu parque o en tus áreas comunes donde tú tengas, como comenta Elías, que lo he visto, bueno, tú puedes andar ahí clases de yoga y puedes hacer ahí unas actividades, puedes hacer un mini bazar. Ahí hay gente, hay comunidades que en sus mismas terrazas hacen, entre ellos mismos hacen verbenas, entre ellos mismos hacen verbenas. Cada vecino pone algo, invitan entonces a los vecinos y a los familiares de los vecinos y ese día era así como una fiesta, hay colchones inflables, hay carros calientes, hay cosas y cada quien puso algo. De repente yo ese día agarré y a mí me tocó llevar 10 bolsas de hielo, eso fue mi aporte. Bueno, todo lo que se vendió allí, eso era antes, ahorita no, todo lo que se vendió allí, el producto de eso fue destinado al condominio. Con eso se, o sea, son actividades que las puedes hacer, ahí se separan lo que es, por ejemplo, ya la fachada, lo de esta parte de arriba de la azotea, hasta unos espacios, por ejemplo, nosotros, o sea, yo trabajo en un edificio de oficinas y resulta que abajo hay como una esquinita, como un jardín. Bueno, hace tiempo, no ahorita, una empresa de telefonía pagaba, ellos le llaman, pararse, yo no sé, bueno, para mí era un palo, que estaba ahí, bueno, pagaba por eso, y decía, ¿cómo pagar tanto por ese palo ahí? ¿Ves? Y le pagaban eso a la comunidad, y la comunidad era increíble, de lo que ese fulano pagaba. Pasaba todo el mundo y lo veía. Y lo veía, entonces. Sí, era como, no sé, como el hasta de una bandera. Un marketing para él, no bueno. Sí. Claro. ¿Ves? Entonces, eso sí, ya, entonces tiene otro tipo de documentación, ya, lo documentas de una manera que permita que no tengas problemas legales en tu condominio, pero fácilmente lo puedes hacer. Doctora, en lo que está diciendo la amiga Mercedes, yo tuve una experiencia, hace tiempo también, yo vivo en un conjunto residencial de cuatro torres, en Cuba, y hay una torre que tienen una antena, una antena radiadora de los vehículos, con un GPS. De hecho, la empresa está aquí en Caracas. Entonces, ellos alegaban, se les pasaba un aviso de cobro, pero como el modelo de un aviso de condominio. ¿Por qué? Porque ellos exigían al condominio un facturario legal, por la cuestión de los impuestos que se los contribuyen. Por supuesto que el condominio no tenía para darle eso, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue un acuerdo con el señor, que se le daba como un recibo de condominio, como lo dice la doctora, un pago por anticipado, y ellos le depositaban a la cuenta del condominio, y había un aprovechamiento de esa área. Y ellos, bueno, no sé cómo hacían en su contabilidad, que ellos como que a veces se disfrazaban, pues. Sí. Ese es un tema delicado que yo prefiero abordarlo ahorita. Y es muy largo ese tema. Porque si hay que emitir unos documentos formales, de repente hay unas formas de hacerlo, pero sí lo tienes que hacer porque tú debes manejar tu contabilidad. Claro. ¿Ve? Y si tú tienes un ingreso, debes. Y ya que estás convirtiendo en contribuyente. Para contender lo que has contado. Ese es un tema que es bueno hablarlo en cualquier oportunidad. Bueno, sigo aquí. Otra de las cosas que habíamos planteado era establecer un procedimiento expedito para las demandas por cobros de Bolívares. Hay mucha mora, hay mucha mora en la comunidad, y la gente no paga porque sabe que cuando tú los demandas, pues, duran años y años en un proceso judicial que puede durar 5, 10, 15 años. Como puede durar 2, 3 años. Una vida. Como puede durar toda la vida. Entonces, queríamos un procedimiento expedito que en la misma ley se estableciera, aun cuando nosotros nos regimos en materia de deudas de condominio por el Código de Procedimiento Civil y hay un procedimiento específico para demandar deudas de condominio, que es el procedimiento ejecutivo a través del artículo 630 del Código de Procedimiento Civil. Usted demanda su deuda de condominio y el tribunal debe, debe, está obligado a decretar el embargo ejecutivo del inmueble. Es decir, que usted puede perder su apartamento por una deuda de condominio. Hay gente que lo sabe y no le hace caso, hay gente que ni siquiera sabe de lo que yo estoy hablando. Y cuando me tenga un niño, por ejemplo, porque eso ocurrió en el edificio. Sí, sí. Lo que pasa es que el embargo ejecutivo no es que llegas y te llevas las cosas. No. El embargo ejecutivo es una desposesión jurídica, no fáctica. Es decir, usted se traslada con el tribunal, con el juez ejecutor de medidas y se fija un cartel en el inmueble y las personas están allí y viven. Eso es diferente a la medida de secuestro o desalojo, que es por otra vía. ¿Y lo se le hizo en el vecino cuando yo estaba? Pero de repente llegó a remate, de repente cuando llega a remate. Cuando usted llega a remate, ¿ok? Es otra cosa. Y cuando usted llega a remate y hay un perro en la casa, yo llamo a proa. ¿Aproa es? Sí. Ajá. Aproa. Aproa. Ese día puede estar presente a proa, inclusive el tribunal puede oficiar a misión nevado también, que es una figura que existe ahorita. Y si yo observo, porque yo antes de ir a hacer un desalojo, un secuestro, yo tengo que ver quién está allí, porque antes de ser abogado yo tengo que ser persona y no le voy a llegar a la gente así por así. Cuando ya yo tengo esa medida allí, yo averiguo quién está en el inmueble. Si veo que hay personas de la tercera edad, yo pido el auxilio de repente de INAGER. Entonces, es totalmente diferente una medida para un procedimiento que para la otra. Entonces, claro, ¿qué es lo que queremos? Que haya un procedimiento expedito, porque yo personalmente tuve muchas demandas por cobro de Bolívar y yo fui muy diligente y yo culminé actuaciones procesales en seis meses. Pero yo estuve diez años esperando sentencia y rogaba, ciudadano juez, por cuanto ha pasado, agradezca, por favor sirva de esta sentencia. Como mi cliente no me creía, entonces decía, doctora, pero usted va a tener que ir semanalmente. Y le dije, no, bueno, pero yo no puedo estar yendo a pedir semanalmente sentencia. O sea, yo la pedí, yo voy a ir mensualmente. Ya es tribunal, ¿verdad? Bueno, cuando fui otra vez a pedir la sentencia, a mí me llamaron la atención y me dijeron que qué tanto yo pedía. Que qué tanto yo pedía. Eso lo sabe usted cuando usted patea la calle y cuando usted litiga y cuando usted va a tribunales. Porque eso no te lo enseñan cuando tú te graduan. Otra de las cosas que pedíamos era permitir la indexación de las deudas de condominio. Es importante. ¿Por qué? Porque la figura de la indexación está permitida solo por vía judicial. Es decir, que a usted se la acuerdan cuando usted va y demanda a alguien. Pero por ejemplo, si yo voy hoy y le voy a cobrar a alguien una deuda de condominio, se muere la visa. Y si la pides. Y si la pides. Porque si no, no te la dan de pleno derecho. Eso no es un derecho. La tienes que solicitar. Exacto. Otra de las cosas también era flexibilizar también un poco el tema de lo de la facturación de los gastos comunes. Lo que comentaba yo de repente hace rato. Hay unas figuras que se llaman las provisiones. Por ejemplo, cuando usted va a pagar una factura que no le ha llegado pero es un servicio, usted no puede permitir que se lo corten. Usted puede provisionar fácilmente una cantidad para decir, bueno, mira, mi luz me llegó el mes pasado en 35 bolívares y no me ha llegado la factura. Yo necesito meterla ahorita en el recibo para poder recaudar. O sea, hay ciertas cosas que queremos que en la ley estén incorporadas y que necesariamente salen así, de mesas de trabajo y de lo que es el día a día de los condominios. Otra de las cosas era incluir los gastos comunes y los gastos no comunes en los recibos. Es decir, que si usted tiene que cobrarle intereses legales, por supuesto, no abusivos, ni incurrir en anatocismo al copropietario insolvente, usted lo puede incorporar en su recibo. Resulta que el propietario cuando debe le paga solo el gasto común. El no común no lo paga. Por supuesto, eso es un arma de doble filo también para administradores de condominios de querer cargarle allí lo que les dé la gana. O sea, debe haber cierto límite. Y finalmente, una de las cosas que queríamos que se incorporara era la parte de la comunicación digital, la parte de la validez de las reuniones virtuales, de poder que se dé validez a lo que es una comunicación a través de correo electrónico, aunque tenemos una ley especial para ello. Pero queremos que en esa ley se incorpore y que se permita inclusive el propietario que está afuera que se emita su voto electrónico y que no necesariamente tenga que estar allí presente en la asamblea. O sea, son formas de comunicación que deben ser adaptadas a la realidad y que podríamos incorporarla a la ley. Esas eran todas las propuestas que teníamos. Que se me viene ahorita a la mente porque honestamente mi material de trabajo con el apuro y la cosa, pero estamos hablando de que la ley tiene unos 50 artículos y ese proyecto de ley que manejamos en esa oportunidad está aproximadamente en 80 artículos. Pero prometo al día que en alguna oportunidad lo debo conseguir, en alguna parte lo debo conseguir porque yo no lo pude haber votado. Pero bueno, se me pudieran escapar una que otra cosa allí. ¿Cuál es mi recomendación? Que el que esté interesado en estos temas, mire, hay muchas redes sociales inclusive donde usted puede aportar todo lo que a su juicio piensa que debería tener la ley de propiedad horizontal. A mí cuando me escriben, yo todo lo anoto como una cosita y digo, propuesta de la gente para lo de la propiedad horizontal. Ya cuando te sientas en tu mesa de trabajo, llevas todos y dirás, ah, no, bueno, doctora, pero esta gente se volvió loca con esto. No, porque esto colide con este artículo de la Constitución. No lo ponemos este, ah, verdad, porque sabes, uno estuvo así como que emocionalmente, ¿no? Y uno dice, ay, pero deberíamos meter tal cosa. Pero ya luego cuando te sientas y ves de una manera consciente las cosas, dices, es verdad, esto no lo puedo meter aquí. Comienzo con una anécdota. Una vez, dando una charla de condominio, justamente con mi condominio, estuve hablando, y la cito, porque es una persona conocida, amiga, Ineta Cisneros, en su junta de condominio, ella vivía en el paraíso, y Ineta con su vecino dijo, si yo hubiera sido presidente de junta antes de ser ministro, hubiera sido mejor. O sea, el aprendizaje que hay en los condominios es un aprendizaje muy, muy importante en términos de ciudadanía que es lo que ustedes están planteando. Y yo creo que eso no hay que debilitar, sino que más bien hay que fortalecer. Entonces, creo que es muy importante en cualquier reforma legal que en la exposición de motivos de la ley esté planteado que los condominios son una forma de organización donde conviven los intereses y los derechos individuales con los intereses y los derechos colectivos. Y que uno no sustituye al otro de ninguna manera, sino que se complementa. Y que el compromiso es que cada propietario resuelva para el condominio todo aquello que está a su alcance, independientemente que vaya más allá de su interés personal. Y, por supuesto, que el condominio cuide que el interés colectivo no afecte, no perjudique el interés individual. Entonces, o sea, yo tengo tiempo pensando y reiterando que creo que la subsidiariedad tiene que ser un principio que tiene que ser fortalecido en Venezuela. Que no hay país desarrollado, que alcance el desarrollo oriental sin que cada integrante haga, resuelva todo aquello que está a su alcance. Y si yo no puedo solo me pongo de acuerdo con ella. Si nosotros nos ponemos, nos ponemos de acuerdo con él. Y así vamos creciendo y en organización. Uno. Lo segundo es, reitero la preocupación con el tema de lo reglamentario. Y creo que eso tiene que ver con lo primero que estaba diciendo. Una de las cosas que tenemos que fortalecer son los mecanismos de consulta para aquí la forma de llegar a acuerdos y la fuerza de estos acuerdos una vez alcanzados. Entonces, el uso de las áreas comunes, del salón de fiesta, ahí tiene que estar establecido claramente qué cosas se pueden hacer ahí, qué cosas no se pueden hacer y cómo se logran esos acuerdos. No caer en lo reglamentario. Y pongo un ejemplo, además en términos de las contradicciones que se pueden dar. Elisa nos hablaba del tema de las asambleas. Y nos citaba que el artículo 23 hablaba de las consultas escritas. Pero resulta ser que el 22 dice la consulta de los propietarios se hará por escrito. Y plantea como alternativa las asambleas. Y los abogados saben que el orden del enunciado también establece una jerarquía. Entonces, si dicen que las consultas se harán por escrito, lo que prevalece es la consulta escrita y no la asamblea. Pero después, en los documentos de condominio hechos por los constructores, establecen formalidades para la asamblea que imposibilitan que, por ejemplo, la junta de condominio se establezca imposibilitan en algunos casos. Se hagan por... Ahí quiero hacer un inciso. Es cierto que quien redacta el documento de los condominios es el consultor. Pero el que lo cierme, el que lo diluye, el que lo desmembra y el que te dice qué es lo que pueden poner y no pueden poner, es el órgano jurisdiccional de la alcaldía correspondiente. Porque tienes que pasar por el permiso de la habitabilidad y del consentimiento del visto bueno de la conformidad del órgano de la alcaldía. De acuerdo, Mercedes. Estoy planteando, pensando también, por ejemplo, en todos los documentos de condominio que ya existen, que van a tener que ajustarse a la ley. Entonces, el planteamiento es, pensando en esto, porque hay una cantidad... En Caracas, digamos, nos quedan mucho más espacios para construir. Entonces, la mayoría de los condominios ya están construidos. Y lo que vendrá será una adecuación a la nueva normativa. Entonces, pensando en eso, en que no haya ese tipo de contradicciones que bloquean. ¿Ok? A mí me preocupan algunas cosas, por ejemplo, con relación a los porcentajes del 100%, la modificación de fachada, la modificación de documentos de condominio, etc. Me preocupan. Pero bueno, pero entiendo, digamos, que también pueden haber razones. Entonces, lo que me parece muy, muy importante es el mecanismo de toma de decisión. Efectivamente, se cuiden, que no se afecten los intereses ni particulares ni colectivos. Y creo que sí, así como hablaba antes, que no se puede caer en lo reglamentario, hay que prever cosas como la interesación. ¿Ok? O sea, para prever todas las situaciones. Entonces, que sea la propia la unidad que establezca en sus integrantes, que bueno, que sencillamente quiere aplicarse. Les pongo un ejemplo concreto. Nosotros tenemos un órgano en el edificio que debía 2 millones de bolívares, que cuando las bolsas de basura costaban 30 bolívares, eran muchas bolsas de basura. Hoy 2 millones de bolívares el tipo lo está pagando porque 2 millones de bolívares no son absolutamente nada. ¿2 millones de bolsas? Entonces, o sea, probablemente son 2 bolsas. Entonces, el tema es que hay que prever toda la situación y por eso hago el llamado a atención por relación al riesgo de lo reglamentario. Disculpenlo largo. Ok. Yo quiero aprovechar de hacer algunos aportes adicionales a los que ya hemos comentado. Hay un tema que a mí me parece importante, que es la designación de la Junta de Condominio dentro de la comunidad. El artículo 18 nos establece, de la ley de propiedad central vigente, que la designación de la Junta de Condominio en cualquier comunidad, en cualquier condominio recién formado, debe hacerse, la primera Junta de Condominio del edificio debe hacerse una vez que esté protocolizado el 75% de la propiedad. ¿Ok? Y a partir de ese momento, una vez protocolizado el 75% de la propiedad, el propietario constructor tiene un plazo de 60 días para convocar a la Asamblea para que se designe la primera Junta de Condominio. ¿Ok? A mí me parece totalmente el artículo y porque yo tengo más de 35 años manejando condominios, administrando condominios. Y esto es un problema, sobre todo en los edificios nuevos. ¿Ok? Yo pienso que la ley le está dando como un poder al constructor. ¿Ok? Que no debe ser. Porque el poder debe estar en la comunidad. Entonces, muchas comunidades se ven como que, digamos, obligadas indirectamente, o directamente se ven obligadas a que durante un plazo, a veces excepción hasta de dos años, ya están moviendo la gente dentro de la comunidad, porque el conductor solamente se cuida de que no protocolice hasta que exceda el porcentaje del 5%. Aunque yo pienso que la verdad es un interés, perdón, ¿verdad? En la mayoría se hace así. ¿Qué ocurre entonces? Que estas comunidades o algunos constructores, ¿ok? Primero que designan un administrador de su exclusiva confianza. ¿Ok? Y muchas veces también eso se presta para que se incorporen gastos a esa comunidad, ¿ok? A través de los recibos de condominios. Cuando tú, tú como operador, te has logrado un día pagarlo, pero no tienes forma de cómo incidir en las decisiones de cómo se está administrando tu propia propiedad. Entonces tú quedas como cercenado de un derecho, siendo propietario, de no poder ejercer ningún tipo de derecho en cuanto a las decisiones, o por lo menos en la realización y la forma de decisiones, porque hay esa limitación de que la junta de condominios no se nombra hasta allá. Y entonces también, ¿esto qué implica también por derivado? Que el administrador prácticamente te lo impone el constructor y tú tampoco lo puedes modificar hasta que no se haya como una junta de condominios debidamente establecida y que tú luego logres realmente colocar un administrador que sea adecuado y que realmente defienda los intereses de esa comunidad. Eso es una primera cosa. Disculpa, ¿y a tu juicio qué porcentaje debería ser a tu juicio? Yo pienso que ya con un 25%. Ya debiera, o sea, al haber ya propietarios, o sea, no debiera dejarse que el constructor siga tomando decisiones con respecto a la administración obviando que haya unos propietarios que también son propietarios como él, de la parte que él no lo va a protocolizar. Pues inclusive pasa algo, que muchas veces, inclusive de hecho, está ocupado el inmueble, pero a lo mejor por alguna limitación de carácter jurídico no se ha podido protocolizar. Pero sin embargo, la vida en esa comunidad está pasando, está ocurriendo. Entonces no puede ser que el constructor se reserve la administración obviando de que haya otros propietarios que también tienen todo el derecho a decidir sobre los hogares. Termino un poco otras cosas que quiero decir. Antes de dar la palabra y me aprovecho el momento. Que lo mencionaba antes el amigo Andrés. Es el tema de las decisiones dentro de la comunidad. Como digo, la participación. No está perfectamente claro y definido la reglamentación de cómo es la toma de decisión. No solamente el problema de los porcentajes. Yo en los cursos de formación que he visto en la Cámara Inmobiliaria, por respecto a los temas del documento de condominio, que como tenemos la norma de que para tú poder modificar el documento de condominio requieres el 100%, en la práctica eso es prácticamente una camisa de fuerza que le imponemos a los propietarios. porque con que alguna persona se sextuve de no participar en la decisión, sencillamente no se puede tomar la decisión. Entonces si el constructor tiene la habilidad de reservarse para él una propiedad, él está casi que garantizándose con la norma que está establecida en la ley, que el documento de condominio que él impuso, nadie lo va a poder mover, porque va a requerir de acuerdo a la norma, que tiene que estar siempre en sus acuerdos. Entonces yo creo que debiera haber una reglamentación que una vez constituido el quórum exigido por ley, sea cual sea el quórum, la decisión se pueda tomar por la simple mayoría de los que están ya constituidos en el quórum. Me explico en forma práctica. Si yo establezco que el quórum, para que una asamblea sea válida en primera convocatoria, es el 66%, que es como es ahorita, ¿verdad? Una vez constituido el quórum, digamos que es un condominio donde son 100 propietarios, cada uno tiene el 1% para simplificar el ejemplo. Y a la asamblea asisten 67 personas, 67 personas de propietarios, tenemos el 67% de asistencia, ¿verdad? Lo cual le da validez al quórum. Una vez constituido el quórum, las decisiones deben ser por mayoría. O sea, yo tengo 67 personas presentes, entonces, ¿qué pasa? Primera decisión, vamos a decirlo a la justa del condominio. Si yo tengo 34 votos a favor, la decisión es válida. Ya una vez constituido el quórum, las decisiones debieran ser por la mayoría simple de una vez constituido el quórum. ¿Ok? Porque hay muchos profesores de derechos o jueces, se toman la decisión. No, es que la ley dice que tiene que ser el 75%, pero la ley no dice que el 75% tiene que decir sí a la decisión. ¿Ok? Porque si no, casi que ninguna decisión va a ser procedida. Esa es una cosa que creo que es importante normarla para facilitar y viabilizar la decisión. La ley de propiedad horizontal solamente establece, en el artículo 24 y 25, que se realice una asamblea de propietarios. Solamente contempla una asamblea. ¿Ok? Son los documentos de condominio lo que en algunos regímenes de asamblea plantean una posible segunda asamblea o una posible tercera asamblea. Esto es derivado de las formas de proceder en las asambleas de los clubes privados que fuera de alguna manera hasta pasado o endosado a algunos documentos de condominio redactados por algunos constructores. ¿Qué ocurre? Que en algunos documentos de condominio está esto establecido. Pero cuando los documentos de condominio no establecen nada por respecto a esto, lo que prefiero es una sola asamblea de propietarios. Y no hay forma de, si no hay como, sencillamente la asamblea no puede realizar. Entonces yo creo que la ley deberá contemplar de una vez las opciones de participación más que una sola asamblea. Porque igual, sin embargo, ya en el artículo 23, sí habla de que hay una primera carta de consulta y de tú no tener el coro vas a una segunda carta de consulta. Pero la primera carta de consulta debe estar en las dos terceras partes, es decir, el 66%. Y de no tener el coro en la primera carta de consulta, tú puedes tener una segunda carta de consulta la cual es válida con la participación de más del 50%. De la mayoría de los que respondan. De los que respondan. No, un momento. La ley solamente dice que tú cursas una primera carta de consulta si no recibes, tú como administrador, las respuestas de las dos terceras partes de la comunidad, tú puedes tener la probabilidad de cursar una segunda carta de consulta la cual no puedes cambiar nada de su contenido, de lo que estás sometiendo a consideración. y si responden más del 50%, la consulta se da por válida. No, César. Y si no hay porcentaje, mayoría simple. Ok. Tendría que, para tomar decisiones, ir a una segunda consulta con el mismo procedimiento al cual yo recomendaría que en la segunda consulta lo que se modifica es poner la correntilla, segunda consulta, se tomará decisión con la mayoría de los propietarios que respondan porque así está textualmente establecido en la ley de propiedad horizontal. Significa que si en la segunda consulta te responde solo un propietario y la ley no te establece el 100%, tú decides con ese único propietario lo que ocurre. O sea, por eso las cartas de consulta son tan importantes porque es un mecanismo de tomar decisiones. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, lo puedo leer. Ve lo que vamos a ver. El artículo 23, ¿qué es lo que dice? Las consultas de los propietarios sobre los asuntos que deben someterse a su decisión conforme al artículo anterior, así como la respuesta de los propietarios será por escrito. Es decir, esta es la carta de consulta. Los acuerdos salvo a disposición contraria a la ley, es decir, como dice Andrés, si no me pide 100 para modificación de los pachados, 75 para mejora, se tomarán por la mayoría de los propietarios interesados que representen por lo menos dos tercios de valor atribuido, es decir, 66,66. Si, dice la primera parte del artículo 23, si, dentro de los ocho días, es decir, aquí viene la segunda consulta, si dentro de los ocho días siguientes en la consulta el último propietario interesado, es decir, hay una parte, ¿por qué? ¿Cuándo es la consulta del último propietario? ¿Entiendes? Para esto están los datos. Para eso está el acus de recibo de la carta. Déjame terminar aquí. Hay una pregunta. Si dentro de los ocho días siguientes en la consulta del último propietario interesado, el administrador, no viene a recibir un número de respuestas que permita dar por aprobada o negada la proposición consultada, se procederá a una nueva consulta. En tal caso, para aprobación de la proposición consultada, siempre se requiere, siempre que la ley no exija unanimidad, el voto favorable de los que representen más de la mitad del valor atribuido a los apartamentos cuyos propietarios hubieren hecho llegar su voluntad al administrador dentro de los ocho días siguientes a la segunda consulta hecha al último interesado. Pasado a esa parte, aquí lo único que observo es que igual debe reglamentarse cómo va a ser esa validez de la decisión, que es la que tenemos que realizar. Eso es un segundo aspecto. Un tercer aspecto que me lo da en mi experiencia en el manejo del condominio es el concepto de uso exclusivo, que es el artículo 8 de la ley. Aquí hay una cosa importante porque la parte del uso exclusivo en grandes modos es que por documento del condominio tú le puedes asignar a una parte de la propiedad la designación del carácter de uso exclusivo de una área del condominio. ¿Ok? En lo que más se nos ha convertido inconveniente o problema en el manejo de la parte de la administración es cuando ocurre porque la ley también lo prevé que tú como propietario que tienes designado un área designada en uso exclusivo tú pudieras eventualmente decidir reintegrarle esa área dada en uso exclusivo reiterársela a la comunidad. ¿Ok? El problema está que no hay nada que preserve o cuide de que si realmente es viable tú devolverle eso a la comunidad para beneficio realmente de la comunidad. Pongo el ejemplo de un apartamento que está en el último piso llamémoslo penthouse ¿verdad? Que tú le des en uso exclusivo la terraza que está sobre el apartamento donde la única forma de entrar a esa terraza es desde el apartamento. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor en el tiempo originalmente cuando la persona adquirió el inmueble ¿qué ocurrió? El propietario bueno, estaba con una familia bastante numerosa y hacía uso de la terraza. Pasados los años esas personas ya son las personas mayores los hijos se fueron del país ¿ok? Y ya la terraza la terraza digamos ya hay atar el par de señores mayores viviendo en el penjado. ¿Qué ocurre? En el tiempo esa terraza empieza a causar daños a la estructura. Una de las obligaciones que tiene el carter de uso exclusivo es que quien tiene el usufructo de la parte de la propiedad tiene que ser el mantenimiento y conservación de eso. ¿Ok? de esa parte ¿qué ocurre? En muchos casos que hay como que un abandono de esa área común designada en forma exclusiva a un propietario y el propietario sencillamente se empieza a deteriorar la estructura o se empieza a deteriorar la área o a lo mejor inclusive afectando a terceros o afectando parte de la propiedad y entonces este propietario de repente decide no mire como la ley me da la prerrogativa yo le devuelvo esto a la comunidad ¿ok? dónde está el problema o sea tú me vas a devolver algo a la comunidad que efectivamente la comunidad para poder hacer uso para poder hacer uso para poder hacer uso de para poder hacer uso de la de esa parte de la propiedad o para revuelzar a la comunidad en la práctica no es viable porque nunca la comunidad va a poder ingresar ahí a menos que se haga una modificación de ese apartamento que le permita el acceso a la comunidad para acceder ahí entonces ¿qué ocurre? aquí existe una limitación porque la comunidad va a empezar a absorber los gastos de mantenimiento de un área a la cual no tiene uso y disfrut entonces ahí hay que hacer que cuando en el documento de condominio se prevea esta asignación de uso exclusivo que sean áreas que realmente que en el caso que ocurra que vaya a haber una reversión de esa área de uso exclusivo de la comunidad esté previsto que realmente sea un área que está que se pueda ser utilizada por la comunidad si no que decidirmente diga no miren no hay forma de revertir esa área sino que tienes que o sea seguir tú manteniendo tu obligación de cuidado y mantenimiento de eso esa es una segunda cosa que quería que quería mencionar acerca de todo el tema de los morosos de bueno deudas que con el dominio los gastos comunes un poco de la comunicación digital pero hay algo bien interesante que justamente es a los que está abocado al menos nuestra parte del servicio comunitario y que lo mencionaba un poco el señor Andrés en su comentario de hace un rato él decía que algo que debe tomar en cuenta una ley de revertir horizontal es ver cómo conjugan no lo dije con esas palabras pero básicamente cómo se conjugan intereses y derechos individuales y colectivos y cómo puede engranarse ambos sin que uno vaya en detrimento del otro entonces de hecho muchos no quieren ni siquiera ver cómo no se afectan en términos perjudiciales sino que además cómo suman ambas ambas partes con el fin de lograr una convivencia sana y de lograr justamente que la participación sea como orientada más bajo la concepción de tomar parte que es simplemente bueno estar porque no me queda más remedio entonces justamente quisiera hacer un tanto énfasis en ese ámbito porque bueno realmente nosotros una de las de las personas propias estamos aquí en el caso nuestro de nuestros servicios humanitarios y que nos ha gustado mucho de todo lo que el trabajo que se viene desarrollando en mi condominio es esa concepción de ciudadanía que se ha desarrollado como ahorita este ámbito dirigido justamente bajo esa convicción de que nosotros somos ciudadanos porque tomamos parte o somos parte de las decisiones y somos parte porque nos interesamos y porque estamos convencidos de que es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos justamente ser quienes ser protagonistas de las decisiones que se toman entonces he visto poco en la ley al menos de lo que he revisado he visto poco poco articulado referido a fomentar la participación y nosotros también quisiéramos dentro de la propuesta que se está elaborando fomentar de alguna manera la participación más allá de la mera toma de decisiones en un condominio cuando nosotros empezamos a venir para que me acuerdo de una de las primeras reuniones el líder hizo un comentario que a mí me gustó mucho que bueno no fue aquí fue en el centro comunitario en un taller que tuvimos él decía bueno probablemente ustedes hacen ponen un aviso y convocan a la gente por una reunión de junta de condominio o de condominio propiamente y bajan los mismos de siempre pero usted de pronto tiene un vecino que él es un bombero voluntario y le gustan estas cosas de rescate y tiene en su carro un un botiquín de privados auxilios y es el tipo que está siempre pendiente de que todo esté funcionando bien en ese ámbito de pronto usted le dice bueno mira no le vaya a decir ay mira nosotros queremos que tú seas vicepresidente de la Junta de Economía porque el hombre se espanta sale corriendo y más o menos vuelve pero si le dice mira queremos que seas el encargado de seguridad por decir algo o el encargado de la parte de rescate de primeros auxilios está feliz y a los 15 días está montando un taller y al cabo de un mes está hablando con los vecinos cuadrando charlas es decir es ver cómo se puede integrar la naturaleza los intereses y la experiencia de cada uno de los vecinos a la comunidad y a todo lo que un condominio necesariamente requiere de alguna u otra manera porque al final todos somos necesarios entonces quisiera saber si ustedes si alguno de ustedes ha pensado o han trabajado en la experiencia que ustedes tienen que sé que es bien amplia han trabajado algo referido a la flexibilización en los mecanismos de participación de los vecinos que no sea solamente a través de los cargos que tradicionalmente se conocen en una junta de condominio y que pueda ir justamente en esta dirección de aprovechar el talento humano el recurso humano que tenemos dentro de nuestros vecinos que muchas veces pensamos que tenemos que tener gente especializada profesional o laboralmente en un ámbito y resulta que tenemos personas que podrían estar apostando en otro ámbito sin tener que tener el cargo de presidente vicepresidente tesorero secretario pero que podría ser el encargado de seguridad el encargado del ornato el encargado o sea que podría haber algún tipo de se podría añadirse alguna figura en ese sentido y ya sea a través de comisiones ya sea a través de cargos que no tengan que tener nombre pero que se les pueda se pueda puedan quedar registrados o que puedan quedar sentados como he dicho legalmente para que el día de mañana también puedan tener algún tipo de toma de decisiones que sea vinculante en su condominio respectivo por lo menos yo vivo en los valles del tuyo específicamente en Cuba tengo la experiencia tengo nueve años viviendo allá allá el tema de los condominios es más es amo porque son ciudades dormitorios no es imposible pero es un poco difícil reunirnos la mayoría de las veces se hacen reuniones sábado y domingo inclusive son inclusive que son días para descanso pero tiene que ser así reuniones de emergencia tienen que ser los viernes en la noche y esa es una emergencia de que la mayoría asista porque ya el otro día ya no vienen a trabajar entonces mi experiencia yo empecé como administradora de condominio poco a poco me fui involucrando y en años posteriores he pertenecido nueve años dos veces a la Junta de Condominio o sea yo he estado en los dos escenarios y además soy propietaria vecina de la comunidad también me ha tocado incorporarme a la organización del Consejo Comunal también me ha tocado incorporarme en esa organización ¿qué pasa? son dos organizaciones distintas a pesar de que muchas personas la confunden y de hecho en mi comunidad los que pertenecen a la Junta de Condominio pertenecen al Consejo Comunal pertenecen a la Asociación Civil o sea a todos por lo que está comentando que dice el señor Elías yo también estoy engrasada junto con mi compañera de aquí de diplomado de gerencia condominial con Mercedes y de hecho condominial y soy engrasada también de la Universidad Central por eso le digo que es la fraternidad pero la experiencia me ha indicado eso yo cuando vine al primer taller de aquí de la BC de la Junta de Condominio el señor Elías se enfocaba mucho a convivencia realmente de hecho en mi comunidad menos mal que está presente para no hablar mal de él le dicen que él es muy como el flow o sea él ve todo bonito en los condominios él ve todo bonito en los condominios de hecho yo también le digo si él viniera tuviera la oportunidad de ir a mi comunidad él nos construiría esto un castillo o sea le hiciéramos honor al nombre que dice porque se llama residencia del castillo esto sería un castillo y siempre mis vecinos dicen porque lo siguen y esa cuestión dicen si lo que pasa es que él es muy como el flow entonces ah bueno él ve la parte bonita ahí radícame yo después de nueve años te puedo decir que la parte de los condominios radica en la parte bonita de como lo veas porque te voy a decir algo el trabajo es fuerte como administrar con los condominios como junta de condominios como pero hoy por cien hoy te lo digo no creo en apatía ni que vayan a decir ah no que no vas a nadie no lo creo porque mi experiencia me ha dicho lo contrario y en una comunidad lo que te estoy diciendo es una ciudad dormitoria y la gente poco a poco ha aprendido de hecho es lo que tú dices la flexibilidad si ha aprendido la flexibilidad antes yo sin ser abogada era muy estricta en las leyes porque no porque lo dice el artículo este porque lo dice el artículo el otro y la primera vez que yo bajé a mi asamblea de propietarios bajé con mi livito rosado ¿no? y entonces todo el mundo se sorprendió yo era nueva pues tenía un año en el edificio y las personas que tenían más antigüedad o sea yo estoy hablando de una residencia de 34 años me decían no porque eso no es así siempre se ha hecho así estamos acostumbrados a hacerlo así entonces tú no vas a venir de que porque este librito diga esto se debe hacer así entonces yo le digo bueno pero es que la costumbre no es ley fue lo que yo le vendí y entonces tenemos que regir porque cuando tú vas al registro a ti sin tú saber cuando tú filmas ya te sometes a un reglamento y a un documento cuando viene ah que no te lo dijeron ah esa es la parte como dice no viste las letricas pequeñas entonces cuál es el deber y una de las funciones de la monta de condominio que poco a poco tú vas aprendiendo es tratar de ese vecino nuevo tratar de ir como quien dice formalizándole ah te entregaron este documento por lo menos a mí tuve la fortuna que en paz descansa la señora que me vendió ella sí me entregó todo eso mi documento mi reglamento todo y yo estuve bien el papá en eso claro este yo heredé de ella la junta de condominio la señora siempre estaba en la junta de condominio estaba en todas las organizaciones y a lo mejor ella bueno por eso fue que este hoy por hoy no pertenezco a la junta de condominio ni tampoco amenazgo el condominio donde yo vivo pero hoy por hoy te puedo decir que se nombran los artículos porque poco a poco hemos hecho un trabajo de formación y de hecho cuando yo bajo siempre me preguntan Daniel este tú puedes asistir a la asamblea el domingo 9 a las 4 de la tarde me dice ah no no puedo no sé ¿cuándo puedes asistir? y yo no pero qué importa convóquenla y yo veo si vas a mi post no queremos convocar la asamblea cuando tú estés yo me quedo calladita pero entonces siempre es verdad Dani que lo dice en artículo tal y algunas veces me toca decirle no olvidémonos de los artículos vamos a ver qué se hace porque la realidad es otra y todo lo que comentó el señor César la doctora es real los fondos y todas esas cosas hay que adaptarlos a la realidad toda esa cuestión entonces qué hago yo ahorita con mi trabajo de administrador en 8 años sí ya les voy a ser sincera me aburren las cuentas ya no quiero ver más números ya me aburren las cuentas ya me he dedicado realmente a talleres de información cuando una justa de condominio se dirige a mí por referencia o porque yo he dejado la referencia en ese condominio y me dicen no mira porque es que tenemos una administradora ¿se auto administraba? sí ahora hay que empezar desde cero ¿tenemos otra administradora? también hay que empezar desde cero lo primero que les digo es vamos a empezar con una charla claro primero para los miembros de la Junta de Condominio porque siempre les digo no vale solo la SIGA y que yo quiero y quiero colaborar también vale la formación te tienes que formar porque algunas veces no que yo tengo el cargo de presidente yo que la sé toda entonces los otros cargos para mí no me importan entonces primero hay que ver en qué me estoy mintiendo porque yo siempre pongo mi ejemplo cuando a mí me tocaron mi puerta como vecina para decirme que yo administrara el condominio yo no sabía nada y yo lo primero que hice fue investigar dónde me podía formar y es cuando llego aquí a la escuela de ciudadanos y poco a poco me fui formando cuando después me dicen no que tengo que pertenecer a la Junta de Condominio sabía un poco y me seguí formando y también como lo dice la doctora poco a poco uno también va aprendiendo algunas veces te encuentras con situaciones que tú dices esto es nuevo para mí vamos a ver vamos a ver cómo se trata vamos a aprender y de hecho a lo mejor dirán Danesia es tonta pero llega un momento de dos, tres un año porque la he tenido por experiencia que las mismas personas de la Junta de Condominio ya están capacitadas para autoadministrarse para nadie es un secreto que ahorita los honorarios pero es un incremento y nosotros las administradoras somos trabajadores de condominio entonces ¿qué se hace? se hace yo por lo menos ahorita el domingo yo tengo una asamblea donde viene la elección de nuevos miembros de Junta de Condominio se va a hablar de los gastos y entonces se va a designar la administradora y yo le digo ¿y por qué no hacemos una charla así sencillita para que más o menos los miembros de la Junta de Condominio sepan qué es lo que es realmente su función porque algunas veces no vale solamente la disposición y hay que formarse Ok, muchas gracias Tomando en cuenta la participación de la señora D'Artani ¿qué considera usted doctora sobre agregar a la ley la obligatoriedad de la formación de la Junta de Condominio o sea que que sea obligatoria que la Junta de Condominio se forme de alguna manera para ejercer el cargo que van a cumplir bueno fíjate yo quisiera irme primero un poquito me voy un poquito atrás a la pregunta que hacía Estefanía y te comento esta parte de lo de la formación de la Junta de Condominio en la Junta de Condominio en la Junta de Condominio plantea la inquietud de que no hay artículo que fomente la participación es decir hablaba de de repente que tal como se hace para que otros vecinos se integren a la parte de lo que es las decisiones comunitarias y me voy un poquito más atrás cuando dentro de las propuestas que nosotros tenemos está el que sea obligatorio que las personas bajen a las asambleas porque la vida en comunidad es muy difícil y ahorita más que nunca todos estamos muy ocupados nadie tiene tiempo todos llegamos cansados ahorita hay mucha gente es así hay que decirlo hay mucha gente que sale de su trabajo y se va bien a su casa porque no hay transporte porque ya está muy costoso el pasaje ya de por sí es muy difícil imagínate tú después de tener que vivir todo lo de tu trabajo tener que lidiar con clientes con pacientes dependiendo de lo que tú hagas y llegar a tu casa toda cansada a tener que dedicarte a las cosas del condominio es muy difícil entonces sin embargo hay que hacerlo hay que hacerlo porque pasa lo que estamos viendo esto no baja la gente a la junta de condominio nadie se mete a la junta de condominio y se queda el edificio sin junta de condominio y empiezan entonces los rumores y las olas por ahí que ahora tu edificio se lo vamos a dar en consejo comunal que ahora tu edificio se lo vamos a dar al plan módico a tu casa que ahora tu edificio se va a quedar en manos de yo no sé quién que ahora tu edificio se lo va a agarrar de un lado o sea es que han dicho cualquier cosa han dicho cualquier cosa entonces ciertamente es muy difícil vivir en comunidad y ahora que tu le pongas esto de la obligatoriedad o sea hay que hacerlo porque esto no viene de ahorita esto viene desde hace muchísimo tiempo no sé si pueden ustedes de repente han tenido oportunidad de leer la figura bíblica de Leviatán ¿qué es la figura bíblica de Leviatán? no es más que es la metáfora y lo lleva a lo que es la necesidad de que haya una disciplina y que haya una imposición por parte del Estado para que los particulares cumplan eso es aquí y en la conchichina y en la conchichina como se merece entonces es necesario que haya una una presión una obligatoriedad una coerción para que las cosas funcionen y así funciona en Estado por eso es que existen las leyes porque el Estado a través de esta figura mítica que establece Hobbes en su obra en Leviatán es una obra a mí me gusta mucho pero tengo que darle un poquito más de lectura de repente ustedes saben un poquito más que yo porque están en eso pero eso te lleva a esa parte donde es necesaria la intervención del Estado para que los particulares cumplan ah que hay aquí ya es excesiva la cosa ya el monstruo es más grande y el gordo y es rojo o sea ya es espectáculo y tiene más tentáculo y tiene unos enchufes o sea pero pero es más o menos eso es más o menos eso entonces entonces este los venezolanos hemos aguantado un inciso aquí hemos aguantado pela hemos aguantado pela y en los condominios no es 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 muy difícil ser miembro de la junta de condominio es un trabajo malagradecido sí ¿por qué? no reconocido no reconocido ¿por qué? porque yo estoy en la junta de condominio yo estoy fajándome yo estoy aquí yo doy charlas gratis en mi edificio yo les hago los documentos gratis y todo entonces ajá nadie te lo agradece este que yo no sé qué cosa entonces por eso es que no hay participación ¿sabes? ese 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 que pasa que si hay eso va a depender de la voluntad la participación comunitaria y ciudadana que nosotros como ciudadanos porque nosotros debemos ser ciudadanos no habitantes nosotros resulta que somos habitantes sobrevivientes sobrevivientes esa es la palabra ¿ves? entonces ¿qué pasa? que este y hay cierta parte hay cierta cuota de responsabilidad en nosotros mismos cuando queremos llamar la atención de repente que está en la monta de condominio mire pero ¿por qué no se hizo esto? ajá pero ¿por qué no vas a las reuniones semanas? le pude a esos pobre seres ahí todas las semanas porque yo cuatro personas allí y resulta que tú el día de la asamblea es que tú fíjese todo ay pero ¿por qué no se hizo esto? ay pero ¿por qué esas matas están tan malas? somos los otros de la asamblea también del venezolano exactamente dejarle todo dejarle todo a los demás entonces claro la ley solo te establece ciertos cargos y fíjate que te dice tres principales y tres suplentes ¿qué más? es suficiente tres principales y tres suplentes ahora eso no basta para que usted en su comunidad usted pueda nombrar comisiones por ejemplo si vemos que en donde los vecinos hay unas personas que se manejan la parte de ascensores y eso esta es la comisión técnica que se va a encargar de ayudar con los ascensores no tienes que estar dentro de la junta de condominios es una cuestión de cultura es una cuestión de cultura porque tú le puedes poner allí en la ley la obligatoriedad de la participación y serán tres principales y tres suplentes y habrá una o sea eso no va a existir eso no va a existir si yo fuera una persona que tiene relación con eso yo diría que para tú entrar requisito indispensable para tú entrar a vivir en esta comunidad es que tú conozcas cómo se maneja el edificio y conozcas cuáles son tus responsabilidades antes de entrar en esa comunidad las comunidades tienen que parecerse ¿sabes? porque si llega una persona que no la encarga ya no ya allí no hay no hay no hay tu lo ves simplemente en los edificios los edificios que tienen todos los edificios normales ajá pero la la conducta del piso sea que rinda la ropa para la calle y no hay manera que lo cambies ¿sabes? ahora otra cosa para ya concluir aquí porque por lo menos yo ya en un ratito me tengo que retirar con respecto a lo de la obligatoriedad de la formación de las personas bueno hay otras legislaciones donde inclusive la junta de condominio debe necesariamente formarse y hacer unos cursos por lo menos de que pero eso va a limitar aún más la ya mermada participación de la comunidad ¿por qué? porque la mayoría de los de los de los de los de los de los de la junta de condominio que pudieran estar al frente ahorita de sus comunidades son los que no están trabajando y los que están ahí todo el día eso no eso no desmerita hay muchos de ellos o sea el presidente de la junta de condominio en mi edificio no tienen ninguna protección pero se sabe más de la ley que yo así como los presos saben más del código que del abogado ellos saben que es avias por porque ellos saben que y uno a veces para poder referir a eso que ay verdad y vamos a pedir un amparo y vamos a pedir un amparo de acuerdo al artículo tal entonces entonces claro limitar la participación de ellos terminan estudiando los que se entonces si pudiera ser una opción es cuestión de estudiarlo pero como estamos hablando de edificios que la propiedad horizontal es para comercio y es para vivienda entonces de repente limitarlos a bueno pudiera ser en el sentido de que ah bueno mira es como voluntario ajá y colocárselo ahí y la junta a los efectos de podrá o sea por ejemplo potestativo no deberá no obligatario de la junta sino del gobierno municipal o sea que sea el gobierno que tenga como la obligación de la responsabilidad de formar a los ciudadanos en función de eso de repente hay un requisito dentro de la ordenanza que si esto hubiera vinculado con la alcaldía ah bueno tú me participas porque tendrías la obligatoriedad de presentarte ante el juez de paz con la autoridad que te compete así como cuando nosotros nos piden en la administradora tráigame usted la última acta de asamblea para donde fue nombrado cierto o falso o no Yelixa bueno esa última acta de nombramiento te da la potestad para dirigirte al CEMIA para dirigirte a los organismos públicos en su carácter de representación eso te tiene que dar la potestad para que la alcaldía una vez nombrado te instruya ¿sabes? te forme te dé un ABC de juntas de condominio ¿sabes? ¿por qué? porque tu vínculo directo es conmigo o sea tú me tienes que rendir cuenta en la forma jurisdiccional en todo lo que compete a permisología a la alcaldía ¿verdad? es el órgano competente bueno pues así me tienes que tú rendir cuenta y para poderme rendir cuenta tienes que cumplir unos requisitos y debería ser obligatorio ¿sabes? porque todos tenemos la obligatoriedad de conocer en nuestro condominio cómo funciona porque el que está de afuera tiene se abroga el derecho de reclamarle al presidente de la junta de condominio que a lo mejor sin ningún conocimiento tiene la mejor voluntad de hacerlo pero que tiene yo lo increpo en la entrada del edificio si yo estoy en el desempeño y sé cuál es el cargo y juego mi rol en el momento que me corresponde voy a tratar de cuando me toque saber por lo menos cómo dirigirme así es ahora yo para finalizar aquí para puntualizar este ahí es lo importante de todo esto y con esto quiero cerrar aquí mi participación es el interés y la participación de todos en la construcción de lo que es nuestro condominio nuestro país nuestra familia nuestros amigos o sea todo se basa en lo que es una cohesión es decir unidos es que vamos a lograr que las cosas funcionen viéndolo como país viéndolo con tu pareja viéndolo con tu familia viéndolo entre ustedes cuando se sientan y van a estudiar o sea la unión es lo que va para el parecer en estas cosas el conocimiento es poder ahorita las redes sociales juegan un poder muy importante en todo esto hay muchas redes sociales y hay mucha gente hay gente con carácter altruista micondominio.com hay una cuenta que yo manejo que ya les voy a decir cuál es y ahí generamos contenido digital y ahí se responde sin interés de lucro es decir usted pregunta por ahí y nosotros por ahí respondemos ¿ok? sobre esta actuación es que este país va a marchar adelante no tenemos otra aquí no hay fórmulas mágicas aquí no debemos esperar que un tercero venga y nos ayude no aquí cuando yo salgo de aquí yo voy a ayudar para que mi comunidad sea mejor así yo no formé parte de la junta de economía porque hasta ahora es un derecho que yo tengo no es un deber hasta ahora no es un deber es decir que yo estoy en libertad de repente de no aceptar ese cargo es muy difícil de repente las reuniones de condominio son a la hora que a mí me ponen el agua o sea es muy difícil lo que estamos viviendo es decir estamos pasando una prueba de fuego con todo lo que nosotros estamos viviendo pero también vamos a hacer ejemplos de cómo hemos sabido salir adelante como sociedad y cómo ha crecido gente cómo hemos crecido como gente y como persona cómo nos hemos ayudado entre todos cómo nos hemos apoyado y cómo tenemos el valor de seguir adelante pese a la adversidad de lo que nosotros estamos viviendo la unión es lo único que nos va a ayudar en todo esto el estudio el conocimiento es poder lean instruyanse acepten sean el reconocer que somos diferentes es el mejor ejemplo de tolerancia de repente ella dice una cosa yo no estoy de acuerdo yo no me la sé toda pero bueno yo tomo aquí nota y me llevo de cada uno de ustedes el aporte el día que a mí me toque sentarme en la mesa yo llevo esto y llevo lo que tengo anotado durante los 90 años de mi carrera entonces es importante esa unión esa cohesión ese estudio estudiar siempre eso que no va a estudiar porque ahorita lo que ganan los enchufados no señor usted sigue estudiando usted prepárese yo estudié derecho yo vengo de una familia muy humilde yo estudié derecho yo siempre quise ser abogado yo formo parte de la Junta Directiva de la Cámara de Bienes Raíces soy una persona respetada en el medio para mí ese es mi mayor logro mi mayor satisfacción yo hice estudios de posgrado en la misma universidad en la cual soy egresada en la Santa María estudié de día estudié de noche trabajé de día para mí era muy difícil para mí era muy difícil pero sin embargo mis apuntes eran los mejores en la universidad y yo veía que por ahí los vendían porque mis apuntes eran y sacaban copias bueno yo decía pero pídanmelo pero pídanme los apuntes ok este las redes sociales las redes sociales son importantísimas anoten la mía mi cuenta de correo personal que de un tiempo para acá es que más o menos he logrado medio a escribir porque entre una cosa y la otra siempre puse como excusa el tiempo pero dije hay cosas que necesito que la gente sepa también es Cortés Yelitze Cortés Yelitze en Twitter Cortés Yelitze YELITZE Cortés con Z YELITZE YELITZE Cortés Yelitze en Twitter hay una cuenta también en la que colaboro no es mía YELITZE con E hay una cuenta también en la que colaboro generando contenido digital que es nada más de condominio que se llama todo condominio la cuenta es All Condominium A-L-L como todo en inglés A-L-L Condominium como en latín termina en U-M All Condominium no todo lo que se responde por ahí lo respondo yo o sea trato más o menos porque no puedo dedicarles el tiempo revísenla ahí trata ese es arroba ajá All Condominium eso es en Twitter por ahí pueden ver todo lo que lo que yo más o menos les pudiera hablar de condominio que existe está allí por ahí pueden escribir por ahí pueden sus dudas y sus cosas y bueno muchas gracias por haberme invitado a mi correo cortez.yelipse arroba gmail.com cortez.yelipse ahí pueden inclusive escribirme cualquier cosa que necesiten que les dé una charla igual yo con muchísimo gusto cortez.yelipse arroba gmail.com ajá arroba gmail.com